Yo que no quería salir, yo que no quería salir Y mira, que loco lo que me paso, que loco lo que me paso Parece mentira Una noche loca, casi que ni me lo creo Solo un par de copas y si me cumplió el deseo Todo comenzó en la barra, cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa y ya va llegando el lugar Dijo vamos a ver que pasa y terminame en el jacuzzi Oh si, oh si, terminame en el jacuzzi Oh si, oh si Tú hiciste una laguna en mi desierto Rediviste lo que estaba muerto Y yo de la ira hundiendo como es que tú te movías Y en el agua que me hacías todavía lo recuerdo Ay que sensación, no puedo olvidar Verte flotar como ola de la Toda la noche pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Lo malo es que llegó la policía Por tanto ruido que yo hacía Ahí me estremecían los nervios Como cuando hacía esta besura en el colegio Todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Y yo tengo vino en la casa y ya va llegando el lugar Dijo vamos a ver que pasa y terminame en el jacuzzi Oh si, oh si Y terminame en el jacuzzi Oh si, oh si Y creo Vente conmigo Crazy Anita Con la lírica de Caceres Reggie la oferta F-Santo Fimio Jacuzzi Todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa y ya va llegando el lugar Dijo vamos a ver que pasa y terminame en el jacuzzi Oh si, oh si Y terminame en el jacuzzi Oh si, oh si Y terminame en el jacuzzi Oh si, oh si Y terminame en el jacuzzi Oh si, oh si Todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa y ya va llegando el lugar Dijo vamos a ver que pasa Y terminame en el jacuzzi Y terminame en el jacuzzi Oh si, oh si, oh si